Reindustrializar Europa es la clave para nuestra competitividad en el mundo global, para eliminar dependencias exteriores, generar empleo, financiar nuestro modelo social y avanzar en el proceso de descarbonización. Nosotras y nosotros proponemos una política industrial activa basada en el conocimiento y el talento, que preste atención a las personas y a una formación predictiva y así podamos anticipar y proporcionar los nuevos perfiles profesionales que vamos a necesitar. Eliminar las brechas de género y de edad que ahora impiden que todo el talento disponible sume conocimiento y valor a la industria europea. Apoyamos la digitalización y la innovación y nos comprometemos a mejorar la financiación a pymes y empresas, a producir normas que reduzcan las cargas administrativas y a proteger nuestros sectores estratégicos de injerencias de terceros países y frente al dumping social y ambiental.